antes que me digan algo sobre que me estoy equivocando de la actualización que estoy hablando otra cosa este vídeo que les voy a mostrar en la continuación lo hice antes que mostraran los efectos de los uniformes sus habilidades de los uniformes y también las habilidades de mefis y todo eso así que no me tiren hate gente no me tiren hate bueno y ahí les muestra el vídeo hola qué tal muchachones bueno acá les traigo un vídeo más para el canal y bueno en este vídeo trataré sobre mi opinión para la siguiente actualización de lo que ya más o menos sabemos que ya viene y nada comenzamos con bueno los personajes principales bueno no tengo el profesor así que puse a la mole que bueno también ya verán por qué lo puse a él y en vez de digamos la antorcha humana bueno a su tampoco la tengo hace strong no la tengo nada bueno comenzamos con el hombre de hierro iron man la verdad es un informe yo como les puedo decir si esperaba más del personaje ahorita no puedo tampoco darle un veredicto al 100% porque no sé si digamos un ejemplo tiene parálisis silencio yo que sé quemadura no sé si va a tener esas cosas pero lo único como lo mínimo que yo espero de iron man que se pueda bajar a nul o ya sea mefisto lo mínimo ya con eso la verdad se agradecería bastante al juego y bueno porque ya bueno hemos visto la mayoría que su tier 3 no ha cambiado para nada sigue siendo lo mismo es lo mismo solamente yo también cuando vi el en vivo pensé que por lo menos como bien acá cambiado de color dije a no la han cambiado su tier 3 ya se viene lo mejor y era la misma tontería creo que sólo hace solamente se movía un poco más rápido pero bueno sus habilidades y la verdad si esperaba que se cambiaron todas todas no iban a quedarse como las que quedaron acá en de acá no tengo ni muy equipo a la verdad este personaje f no le iban a dar el guantelete ni con regio iba a aparecer ni con tor estas dos bueno quizás si podían aparecer pero o si se podía mantener pero estas en la 3 la 4 la 5 si o si las iban a cambiar eso yo ya lo veía venir y nada ya veremos si este traje va más dedicado para temas del pv o pvp yo lo veo hasta ahorita creo que para el tema del pvp y nada ya bueno ahora pasaremos con la verdad lo mejor cito a mi opinión creo que del en vivo que vimos que es mister fantastic o ahora the maker la verdad hace poco yo subí las teorías de supuestamente que iban a que íbamos que iba a que en totalización una de mis teorías les juro que the maker iba a ser lo iba a poner a él pero después me pregunté y dije en serio van a poner de maker teniendo ese traje que todavía que en sí este traje no está nada mal que se puede arreglar claro pero a comparación de otros trajes creo que este no es tanta prioridad a mí por eso no lo puse y la verdad me arrepiento porque si no ya que sea por decirlo si hubiera acertado en en lo que iba a venir pero bueno dejando eso de lado la verdad net marble me sorprende ya que en parte me dio curiosidad qué habilidades le iban a poner acá al mister fantastic y cuando digo no ya creo que se les acabó les les acabó la idea ya no creo que pongan a lo mucho cambiarán una o dos habilidades si no me equivoco cambiaron cuatro habilidades y si bueno la verdad net marble me sorprende un punto para ellos si no me equivoco quizás tan sólo quizás es una posibilidad quien sabe apocalipsis sin amor se vean intimidados por the maker ya que bueno como saben muchos o todos es combate villano puede que sea mete en batalla de alianza extrema porque no la verdad sería él si no me equivoco hasta un poco más económico que el mismo apocalipsis creo su traje si no su traje llevarlo a mítico estar ahí combinando como se llama este de acá esta vaina de antimateria estar combinando es un gasto de oro también tremendo pero bueno dentro de todo lo que cabe altas expectativas para este personaje la verdad muy insustabilidad la verdad por no decir que todas bueno la debilidad número uno no ha cambiado mucho creo que solamente añadieron al final un puñetazo pero bueno me han gustado las la verdad sus habilidades y nada y bueno vamos a tocar el tema del profesor ahorita aunque no lo tenga vamos a buscar lo primero a ver el profesor el profesor la verdad a mi opinión cuando varios decían de que era la actualización de los eliminatis yo decía que no a mi opinión no la veía tanto así de la actualización de los iluminati el profesor ya era de por sí hasta ahorita no quizás sea meta pero tampoco es un mal personaje como les dije con mister fantastic si hay personajes que están muy debajo y necesitan un traje y profesor como les dije no está nada mal pero sacarle un traje como que en este momento no le va a venir bien beneficiado creo yo porque el profesor ya ya o sea hace algo que sea hace algo de daño en cambio por ejemplo yo que sé me pongo a buscar digamos acá por ejemplo a ella pájaro candor no tiene ningún traje la verdad no me encantaría que le saquen un traje no soy fan del personaje pero para los fanáticos aunque sea para que tengan esa luz de esperanza de que ya están mejorando los personajes para que mejoren más personajes más que todo sé que sé que lo están haciendo pero por ejemplo cristal de isi acá caicillos que por ejemplo ellos necesitan un traje sí o sí yo sé que netmar la está haciendo larga pero bueno qué opino del traje del profesor buen traje la verdad creo que va para temas más de conquista se me dio risa que apareciera así muchos dijeron que iba a pisar un el pie de así pero nada yo le veo su traje más para temas de conquista la verdad buen personaje de por sí como le digo sí sin traje pero nada ya sabremos la verdad cuando salga ya la actualización dentro de uno o dos días o lo mucho y bueno la verdad la sorpresa para mí la cereza bueno no sé si llamar la cereza el pastel serían los restantes cuatro fantásticos su store la mole y antorcha humana bueno porque puse a la mole en vez de la antorcha humana porque siento que este va a ser el próximo look cage no quizás un meta de por sí pero si no me equivoco este personaje reflejaba y es el efecto efecto de reflejo físico bueno nos refleja creo o si no no recuerdo bien la verdad bueno de por sí como les digo su liderazgo va netamente para conquista 50% de todas las defensas va está bien verdad creo que el de mister fantástico le pueden cambiar su liderazgo también que si es un 65 si no me equivoco 65% en todos todos los ataques creo que le pueden cambiar eso ya que siendo de maker ya no ya no es un 4 en 4 fantásticos ya no pertenece a agrupación y nada creo que éste puede ocupar el preso digo éste le pueden mejorar al igual que al look cage le puede mejorar el liderazgo creo que si no estoy seguro pero ojalá que le metan un anti mermas el 50% de todas las defensas normal que se quede no me quejaría y más un anti mermas y créanme que si puede estar bien muy bueno luego bueno la verdad los 4 fantásticos los veo más que todo para temas de conquista este bueno este porque resiste la verdad pero bueno ahora con su nuevo traje resistiría más golpes en el caso de la torch humana la verdad quizás lo veo para temas más del pv no le resalto mucho para temas del pvp no le veo muchas esperanzas pero quien sabe quizás nos da la sorpresa asustor yo también más o menos si la veo para temas del pvp la verdad pero bueno quizás también nos sorprende y va y reviente en temas del pv quien sabe y bueno la actualización de por sí en sí sí me está gustando y bueno verdad me estaba olvidando de mefisto qué un buen personaje para bueno si tiene que ser sí o sí para temas del pvp que tengo una pequeña teoría que le voy a compartir la verdad acá mismo voy a aprovechar aunque yo no ya no es tanta teoría la verdad porque ya es casi algo oficial miren en tema de no es tanto para pvp para pvp vale te rinde pero a mi opinión él va a el ring de mucho más para temas del pvp en el caso de mefisto porque la verdad porque digo porque vamos para temas del pvp yo he visto obviamente en vídeos de otros youtubers y si yo tenía esta pequeña teoría que les voy a compartir qué el ctp que nos brinde quizás es el que mejor le cae y hasta ahorita por lo menos a varios nuls que he visto en otros youtubers el mejor ctp claro para pv más no para quizás en batalla de alianza es acá este ctp el ctp de energía el poderoso si tienes en normal bueno y la va a ser mejor pero si lo tienes ya como te dice acá en poderoso lo mejor para mí para este personaje sería eso y siento que acá mefisto va a ser lo mismo sino que va a rendir bien para pvp también va a rendir muy bien para el tema del pv pero lo mejorcito que quizás sería para este personaje va a ser para el pvp y este el ctp de regeneración sería quizás lo mejor para él y nada la verdad sus habilidades me encantó más que todo la habilidad número 5 que abajo de abajo salgan unas manos que te llevan al inframundo la verdad me encantó esa habilidad la habilidad bueno la tier 3 era lo mismo que cuando cambia de fase hoy día justamente me lo enfrenté mi primera vez que me lo enfrenté y bueno es siento que es más blando que no la verdad yo opino que los mismos otros youtubers siento que es mucho más blando bueno también será porque puso un mejor equipo pero nada ya estoy listo para mefisto para cuando salga en quizás un día a lo mucho dos como le digo su actualización y nada bueno que quizás puede venir para mitad de mes puede que sea como acá salió como salió en esta actualización la una nueva eterna o eterno a ser si salió acá quizás viene un nuevo eterno o la verdad que lo veo mucho más probable es doctor doom la verdad tenía altas bajas digamos mis expectativas pero cuando se metieron acá los cuatro fantásticos a los restantes dije a no si o si tienen que meter a cada doctor doom en mitad de mes si o si y ojalá bueno yo no lo tengo la verdad bueno si no tengo a su mucho menos voy a tener a doctor doom y bueno ojalá que para toda la gente que lo tenga y su fanaticada le saquen acá a doctor doom y bueno obviamente creo que iría más que todo para el tema de el pvp quizás no rinda nada mal para el tema del pvp pero por su mismo liderazgo yo ya lo saco ya que iría más para más que todo para temas de conquista pvp esas cosas y nada si les ha gustado este vídeo dejen su su like y suscríbanse y nada les agradezco porque hasta el final yo con esto me despido chau